Buenas, soy Raiders y continuamos con Nino Kuni y hoy vamos a hacer el recado 132 Y si tengo tiempo, el 134, pero no sé, no sé, no tengo ni idea si lo voy a hacer, a ver 132, estoy aquí porque es aquí Lechuga y acelga han abierto una armería a bordo del sirpe de hierro, pero tienen algunos problemas Y si está la armería de lechuga y acelga Bueno, pues ya estamos aquí Venga Vamos a hablar con él Válgame, menudo embrollo, esto no va a salir bien Caramba, chavales, aquí vienen esas caras tan largas Ay, Drippin, estamos metidos en un mergenal, deja que te cuente Al final nos decidimos a abrir nuestro negocio y desde entonces no ha venido ni un duende a visitarnos Menuda tragedia No sé qué estamos haciendo mal, Drippin, si tenemos algunos productos de una calidad bárbara Yo os diré que lo que estáis haciendo... ¿eh? Yo os diré lo que habéis hecho mal, abrir la tienda aquí, sobre luzos ¿Cómo queréis que vengan los fuentes a comprar aquí arriba? Me sale mal por ellos, Drippin ¿Qué podemos hacer para ayudarles? Está bien, está bien, déjame que piense Si no podemos cambiar la ubicación de la tienda... Ya está, madre Pero qué listos hoy ¿Cuáles son vuestros productos estrella? Esto... no vendemos estrellas Aunque me imagino que podríamos conseguir... He dicho productos, estrella, sombrerillo Ya sabéis, artículos selectos que solo se puedan conseguir aquí Si conseguís ser los únicos vendedores de una serie de chismes de lujo La cola de clientes dará la vuelta a la... al mastil ¿De verdad? Bárbaro ¿Y dónde conseguimos esos chismes? Déjamelo a mi encelga Tengo unos cuantas ideas brillantes Estás guasa, ¿no? No pienso dejar que te vayas de compras mientras yo me quedo aquí dejándome el pellejo en la tienda Lo que me faltaba Drippin, amigo ¿Tú podrías echarnos una manita y traernos unos cuantos productos de categoría? Venga, va Herramientas bárbaras Claro que sí, déjalo en nuestras manos ¿Qué tenías pensado, el de yoga? Mi primera gran idea era ir a Verbena y preguntarle a todo el mundo Entre tantos duendes seguro que a algunos se le ocurra algo Entonces, ¿tu gran idea era preguntarle a todo el mundo hasta que a alguien se le ocurriera algo de verdad? Válgame A que soy un genio Además, nuestros productos deberían ser un poco estrafalarios Así que preguntarle a alguien que tenga un buen sentido del humor ¿Un buen sentido del humor? Creo que todos sabemos quién sería la candidata perfecta Ja, ja, ja Y además, después de tantos años tiene que saber una cosa o dos Por eso se me había ocurrido preguntarle a ella Mis ideas son bárbaras, pero puede que ella pueda aportar su granito de arena Sí, puede ser Más bien, yo diría que tus ideas no valen ni un pimiento Ah, y otra de mis grandes ideas Recuerdo que cuando éramos retoños A uno de nosotros le encantaba hablar de las armas especiales que le gustaría tener de mayor Pero de eso hace un porrón de años, así que no me acuerdo bien Eran ideas la más extravagantes Qué nostalgia Es verdad, aquel tipo chiquitín El que olía raro Sí, eso mismo Oye, ahora que me acuerdo Pero si eras tú ¿Qué? ¿Pero qué estás? Me cachis Me acuerdo de que siempre estabas dibujándola Seguro que aún queda algún graffiti tuyo por ahí Pues parece que tenemos que ir de visita a Verbena, ¿eh, Oli? A ver si podremos conseguirle a estos dos panolis alguna de que otra arma bárbara Allá vamos Hasta pronto, chicos Venga, hasta la próxima Si no sabéis por dónde tirar, venid y os ayudaremos, ¿vale? Vale, a ver si dicen algo interesante Verbena, sí No sé qué Un buen sentido del humor Cuando no hemos retoño Carabato en la pared Bueno, 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 bueno Vale, pues vamos a Verbena Y a ver qué tenemos que hacer Entonces, esta sí que no me la he preparado Porque supongo que no será muy difícil Así que no tengo un... No sé lo que... No sé lo que hay que hacer En esta misión Hoy no me he preparado las misiones No he tenido tiempo He ido directo a grabar Y ya está Y yo, si me sale bien el vídeo Bien, si no, pues ya lo grabaré A ver Aquí aparece alguien Vale, tenemos que hablar con uno que hay Creo O a lo mejor es una misión Hostia, pues ahora no sé yo Ahora no sé si es una misión O es de esta misión Yo voy a hablar Y si no es, ya veremos ¿Es este? Creo que sí Sí, es el único, ¿no? ¿Cómo va eso, chicos? ¿Cuánto tiempo sin veros? Hombre, Drippy, ¿cómo te va? ¿Qué te cuentas? Como mira, justamente quiere preguntaros una cosa ¿A nosotros? Pues adelante, hombre Dispara Espero que le pregunte sea facilita Pues parece ser que sí Que es aquí, ¿no? Así que es verdad que le chugui acercan A abrir toda la tienda de armas Vivir para ver Pensaba que era todo parte de un surúmero Pues no, la han abierto de verdad Pero necesitan ampliarle el catálogo ¿Se os ocurre alguna arma Que pueda tener éxito Entre el público y vender? ¿Qué me dices de tu viejo látigo musical, Drippy? Si eso no es una arma legendaria Que venga a mamá y lo vea Mi látigo musical No se hace porro ¿A quién le va a enterarse a ese trastorno? Ay, Drippy Llevas mucho tiempo sin dejarte caer por Bermena, ¿verdad? Los jóvenes de ahora te consideran una leyenda Tienes un club de fans y todo Si hasta te llaman Altograma maestre de la comedia ¿Altograma maestre de la comedia? ¿Eh? Pues no es mal apodo, de verdad Ya te digo Tus chismes son legendarias entre los duendes, Drippy Las nuevas generaciones te tienen en un altar Por eso es Todos los documentales andan como locos Buscando réplicas de tu famoso látigo musical ¿En serio? Y yo con estos pelos En fin Cada uno es cada uno ¿Qué más podéis contarme sobre esas réplicas Que circulan por ahí? Muchas gracias, chicos Esto me vendrá de maravilla Para eso estamos, Drippy Saluda a la chuga y a Célia de los amantes, ¿vale? Has obtenido la idea del cachivache cómico Vale Y con esto ya está No, pero ha dicho que tengo que hablar con Con la madre, ¿no? Supuestamente Ha dicho con ella o algo así Espera, a ver Me lo pondrán aquí Eh, espérate que ya me he liado Ya, ya estoy liándola Como siempre Aquí Pues aquí no explican nada Pero había dicho que teníamos que hablar con Con ella, vamos Con ella Que supongo que es esta Que es la que tiene más Más humor, ¿no? Por así decirlo Y dice que ya tiene unos años O sea, que tiene que ser esta Por los huevecillos A ver Ah, pues sí, mira Sale de azul Mamá Ya estoy en casa ¿Es tu drip y cielo? Ya podrías avisarme ahí Con un poco de tiempo Cuando vengas de visita, hijo Nunca me entero Hasta que entras por la puerta Además, estoy sin maquillaje Y tengo el pelo He hecho un desastre ¿Qué van a pasar A pensar de ti? ¿Eh? ¿Qué van a pensar de mí Y tus amigos? ¿Qué apuros me haces pasar, cielo? Mamá, por favor A nadie le importa Si te ha arreglado el pelo Deja de ponerme en evidencia Además, vengo a pedirte ayuda Le chuca y acerca Están en un emprieto Y necesitamos que nos eches una mano ¿Qué morro tienes, hijo mío? Con lo rico que eras de pequeño ¿Qué ha pasado con aquel retoño Que tanto quería sumar a mitad, eh? Así que de eso se trata, eh Bueno, tampoco parece tan difícil Se me acaba de ocurrir una idea Mientras parloteabas Pues a qué esperas Suéltalo Lo que necesitas es un arma Con un nombre gracioso Para que los clientes Echen unas risas ¿Me sigues? ¿Una lanza, por ejemplo? ¿Esto, una lanza? Pues claro, te confía Tú confía en tu madre Mira, podéis vender Una lanza curativa, por ejemplo Y la llamara Y llamarla Ambulanza Madre mía Madre mía ¿No os gusta? Caray, que público más esa gente ¿Y qué tal una lanza muy bien equilibrada? Podrías llamarla Balanza Madre mía ¿Qué pasa? ¿Tampoco os gusta? Válgame Si es que Hay que dárselo Daroslo todo mastigado Eres el que más guerra Me da de todos mis retoños, hijo Las cosas que tengo que hacer por ti ¿Que yo te doy guerra? Pero ¿Quién Pero mira quién fue a hablar Mamá A mí no me hables con ese tono, jovecito En fin Tú lo has querido Te mostraré mi secreto mejor guardado Pero luego no te quedes Si te da vergüenza Anda Déjate de rodillas y solta ¿Qué quieres? Es la lanza que utilizaba Para mecerte cuando eras un retoño Y aún respetabas a tu Pobre mamita Sniff Mi vieja lanza de ensueño ¿Qué recuerdos? No me pongas ojos de cordero de collado Cielo Que me se parte el alma ¿Ves? Ya estoy llorando como una magdalena Yo... Bueno No digas tonterías Muchas gracias por tu ayuda Y hasta la vista Ha sostenido La idea de la lanza de ensueño Vale Y ahora tenía que buscar el graffiti ¿No? Pero el graffiti El graffiti Se va a saber dónde está el graffiti La hostia A saber dónde está el graffiti Espera un momento Ha hecho el graffiti Pero cuando eran pequeños A ver, a ver, a ver A ver No he venido en verbena En todo el juego Y ahora me envían aquí En una misión Así que a lo mejor Eso no A lo mejor es aquí dentro Vamos a entrar dentro Que es como La escuela, ¿no? Digamos Si es como una escuela A lo mejor está aquí Uh, aquí no veo nada, ¿eh? Hmm Voy a hablar, a ver Pues no veo nada aquí Ni una luz Ni nada Voy a entrar en las habitaciones Pero mira Hmm Sinceramente no tengo ni idea Si va a ser aquí ¿Aquí o no? ¿Esto qué es, tío? Aquí no hay nada Hmm Esto no dice nada Mira, Dripi Aquí hay algo escrito ¿Eh? Es verdad ¿Y qué pone? Me he hecho unos guantes Con la pinza Con las pinzas Tengo un cangrejo Que me encontré En la playa muerto Pobre y chejo Con ellos podría hacer papilla Cualquier enemigo Pero me dejan Las manos moradas Como un higo Hmm ¿Unos guantes Que te dejan Las manos moradas? Pues vaya A ver, Ria Has obtenido la idea De las pinzas problemáticas ¿En serio? ¿Es aquí, tío? Hombre, hay dibujos Por todos lados Pero Esto sí que ya Me ha dejado descolocado Pues parece ser Que ya tengo Las tres ideas Si eran tres ¿De aquí puedo salir? No Vamos a salir Por la puerta principal Justamente En la primera En la primera habitación Vale, pues que lo sepáis La primera habitación A la izquierda del todo En el toguán Vale, pues me piro A la sierpe Pues parece ser Que ya lo tenemos Si no, pues ya me lo Me lo dirá En la misión Pues ha sido más rápido De lo que pensaba Sinceramente A ver Vamos a hablar con él La espera ha acabado Os traemos las ideas Que andabais buscando No sé si os olvidarán De mucho Pero bueno Valga bien, Trippin Qué bárbaro Déjanos echarles un ojo A ver si las tenemos todas Sabía que no nos ibas A dejar tirados Esto es oro puro Oro puro ¿Sí? ¿Tú crees? A mí la idea de mamá Me parecía una majadería Como la copa de un pino Pero mira que es Zenútil, Trippin Son unas ideas fantásticas ¿Verdad que sí, Leuchuga? Fantastiquísimas Pero sigue faltándonos una cosa Y hasta que no tengamos Mi tienda de los dueños No estará completa Valga bien Algunos no se contentan con nada Venga, suéltalo ¿Qué es? Pues es que... Venga, dilo Necesitamos algún recuerdo De la gran sabia Alicia ¿Que qué? ¿Por qué? Alicia se... No sé muchachos, lo sé Alicia ya no está Precisamente por eso es tan importante Una auténtica reliquia Eso sí Eso sí que tendría que hablar ¿Pero dónde podemos encontrar algo suyo? Bueno, pregunta Oli Ya lo tengo, Ali ¿Ali? ¿Eh? ¿Mi madre? Ah, sí, de Alicia Sí Sí, antes de viajar a tu mundo Tu madre es la gran sabia Alicia Así que cualquier cosa de tu madre Podría valer como recuerdo De la gran sabia ¿No crees? Pues, no sé Dippy ¿Tú crees que sirverá? Claro que sí No estamos diciendo ninguna mentira Todo depende de cómo lo vendan Bárbaro Eso está hecho Vamos a ver qué encontramos ¿Os parece? O sea, tengo que ir a mi casa Pues vámonos 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 A ver qué encontramos allí Entonces Las ideas y todo De verbenas Ya lo tengo hecho, ¿no? Parece ser Vale, pues no se ha acabado aún todavía la misión Parece que nos van a dar por saco A ver Vámonos a casa Creo que por aquí llego antes ¿No? Sí Vale, mira cuántos recuerdos, eh Aquí empezamos la aventura Y aquí estamos después de... ¿Cuántas horas? Después de 63 horas Volvemos para hacer un recado Vale Pues voy a ver en su cuarto A ver si hay algo Si no, pues No sé Si no es en su cuarto Ya Estará por un... Yo qué sé Por toda la casa, ¿no? Por aquí no hay nada Aquí recuerdo que conseguí algo Aquí no hay nada, tío Estoy apretando aquí esto el rato Pero ahora que digo yo Me saldría un... Una exclamación, ¿no? Por aquí no hay nada Aunque esté en mi cuarto Pero bueno Yo investigo por si acaso Vale, pues aquí no hay nada Vámonos Vámonos por abajo A ver si hay Algo Eh No, eso será la puerta Eh, esto La cocina Seguro que aquí hay algo Que podamos usar Hola muchachos ¿Se te ocurre algo Que a tu madre le gustara mucho? ¿Su arma favorita, por ejemplo? Pues... La sartén, por ejemplo La he usado todas las mañanas Para prepararme el desayuno Seguro que le gustaba mucho La sartén Huevos Alucinante Usar la misma sartén Donde la gran sabía Alicia Fría a sus enemigos La sartén voladora O quizá Fridora voladora Sí, la rima le da un toque más místico Sí, esto valdrá Es perfecto Bárbaro Arreglado pues Vamos Una pregunta ¿Estás seguro? Como arma parece un poco simplona La sartén de mamá ¿En serio? ¿En serio? Bueno, yo voy a investigar otra vez Porque no quiero volver No quiero volver Y que tenga que volver otra vez aquí Yo voy a investigar A ver si... Y he preguntado si estoy seguro Eso no me gusta nada A ver Aquí en el sofá Pues... Parece ser que sí En la sartén Aquí no veo nada Uy, va Quita Hostias Estoy apretando el X todo rato Por si acaso hay algo Pero No hay nada Bueno, pues parece ser que sí Que es esto Vámonos Pues en toda la casa Bueno, pues la sartén Ahí La sartén es el arma de Alicia Ya ves tú La hostia A ver ¿Qué me cuentas ahora? Ya he terminado la misión Agarraos que vienen curvas Os traemos una cosa Que os va a dejar De pasta demoniator Bravo, Drivin Sabía que podríamos contar contigo Venga, suéltalo ¿Qué nos traes? Caramba Qué interesante Así que la gran sabía Alicia Le tenía un gran afecto A este utensil Llamado sartén ¿Eh? Sí, aunque no es un arma Si no Cero el picoli Kizir Deja que acabe de contárselo Como iba diciendo No es exactamente un arma Pero Alicia lo ha utilizado Para asesinar Salchichas ¿Qué os parece? ¿Creéis que podría valer? Y tanto que vale Es una auténtica reliquia Muchas gracias amigos La gente va a venir En masa Cuando sepan los productos Que ofrecemos Toma de esto Como muestra Nuestro agradecimiento Esperamos que os guste Una flor de bardo Un bonito parasol Y 10.000 guilderes La hostia ¿Eso qué es? Caramba ¿Y yo que pensaba Que nuestro producto estrella Era el paraguas ese? Calla, calla Qué bochorno ¿Dónde se ha visto Una armería que es especial En paraguas? No sé en qué estaríamos pensando Ahora que lo hice Supongo que ya no necesitamos La fórmula para nada Toma de esto también Es un poco Engorrosa de hacer Pero nunca se sabe Podría sacarte de un apuro Recibieron una nueva Fórmula de alquimia Voy a la marmita A probarla Vine a visitarnos De vez en cuando Arriba, abajo Adelante y detrás En nuestra tienda Maravillas encontrás Vale A lo mejor Ahora voy a tirar algo nuevo Para comprar Aunque no creo Vamos a ver la marmita A ver qué fórmula Nos han dado Aquí nada A ver alguna espada O alguna arma Ya que estaban hablando De armas Pues nada Armaduras Eh, bonito parasol ¿Esto qué es? No me olvides Alas negras Y pipas de la paz ¿Esto qué es, tío? Una armadura Me sube Más 10 a todo Y otorga resistencia A tres elementos Aunque yo prefiero El anillaco ese Que había Que resistencia A todos, ¿no? Sí Este está bastante Cheto Este tendrían que tenerlo Todos los personajes Todos los que puedan tener Accesorios Lo tendrían que tener Está bastante Yo lo veo bastante poderoso Es en ello Vale, pues nos han dado Y el parasol Y todo eso ¿Para qué es? ¿Es un arma o algo El parasol? No Oh, pues sí, mira Parasol ¿Y esto qué lo utiliza? No, no Es una armadura Un escudo Ah, es un escudo La hostia ¿Y lo otro que me habían dado ¿Qué era? Una flor, ¿no? Una flor de bardo A lo mejor de aquí Una flor de bardo Pues si esta no la veo Si esta no la veo Aquí Un ingrediente Y me salen objetos claves ¿Por qué? Sí, para manejar el arma El arpa cura Cautivadora ¿Lol? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Arpa cautivadora A ver, a ver, a ver Arpa cautivadora ¿Tengo que quitármela? Espera tu momento Espera tu momento Cautivadora Ay, pero si ya Si tengo una mejor No entiendo ¿Por qué no me sale? Ah, ¿quién será? El de aquí, ¿no? Arpa Arpa La arpa también será de aquí ¿Esto qué es, tío? Arpa cautivadora Pero ¿Y la arpa, tío? ¿Por qué no puedo meterla? No entiendo Esto no entiendo El arpa? No entiendo Aquí no está, tío Está aquí, pero no sé Arpa cautivadora A lo mejor si me meto esto primero No entiendo A lo mejor necesito algo más Arpa cautivadora ¿Qué es lo que sirve para mejorar el arpa cautivadora? ¿Esto también? A lo mejor si lo mezclo primero No Pues bueno, ya investigaré sobre eso Y a ver ¿Cuánto tiempo llevo? Uf Pues se ha alargado más de lo que pensaba Pues bueno, lo dejamos por aquí hoy Dadle a like Si os ha gustado comentar lo que queráis Y suscribiros Gracias Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego